Hola, vamos a ver el tema de la fibra cruzada. Si yo corto en una dirección tendré trozos que están bien y de repente toda una sección que está mal. Vamos a poner acá, acá está mal contra fibra y aquí también está todo levantado. Entonces, lo hacemos para el otro lado y ahora veremos que este que estábamos mal, ahora está bien. Aquí se puso mal. Este que estaba mal ya lo estoy quitando. No profundice todo, pero ven que acá ya brilla y en cambio aquí al lado de él se levantó todo. O sea que ahora acá tenemos mal acá, con otra fibra aquí, aquí un poco. Entonces dicen, bueno, ¿cómo se puede hacer si ningún lado funciona? la fibra, pues, perpendicular. Lo que vamos a hacer es raspar que es para lo que sirve yo también. que es para lo que sirve. Gracias. Ahora lo hice muy rápido y aún no se quito todo, pero no hay grandes zonas en un sentido del otro, sino que va y lo hacen con suavidad. corta hacia arriba, lo que levanta fibras, pero es la manera de solucionar la fibra cruzada. ¿Cómo conseguir un acabado mejor? Pues poniéndolo en diagonal. Temos que presentar la herramienta en lugar de plana muy inclinada. comeed herança. Y nos vamos a dar la cadena que hayar. Y nos vamos a dar la Depende de la herramienta que tengan y cuanto puedan inclinar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos lo mismo, que no va para un sentido ni para el otro, no hay X, no hay zonas que estén mal, en cambio el acabado ya es perfecto. Bueno, ahora estoy lijando con hija de esta sin tela detrás, en el sentido de la fibra, en el sentido de la veta, no cuesta tanto, un par de minutos, si quieren que el acabado sea bueno. Ya quitamos las marcas del... raspador y ahora con diferentes con lija y con cola de caballo, pues fíjense que fácil ruñir y acabar de fijar una madera que parecía intratable. y llave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!